¡Vamos! 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 ¡Todo el mundo para ir más! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Bes rapid! ¡Bes y mesle! ¡Bes y mesle! ¡Al amor, besle! ¡Aquí le hemos de gritar! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Y siempre vuelves a sientarte de cifraje Tocando pozos en el café Saber que ahora se ha dejado a que te sienta bien Cuéntame cuántas promesas que usted rompe Cuántos datos te comprende Y ahora se para si no estás bien Levántate, vámonos Empieza la revolución Queremos todos el control Dile que se siente Sin temor Levantaremos el tenor Que no le caiga la función A la barra de tuerte Sabes que Aún nos queda mucho que aprender Ni desde sitios por recorrer Sé cuándo importa Callar después ¿Para qué? Esta vez La historia cambia Y otra gente Que los valientes tienen bien Que la guerra se puede romper Y aunque la guerra Yo sabía que no se vea Continúo no puede encontrarse A su hijo Dos a dos Porque siempre cuesta El callo Vamos 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 Empieza la revolución Nos vemos todos el control ¿Quién es que se siente? Sin temor, levantaremos el dolor No es tan gara función Ahora hay que suerte ¡Habemos ya el corazón! Vámonos Empieza la revolución Tomemos todos el control y el que se siente Sin temor, levantaremos el dolor Que no me caiga la función Ahora te esfuerzo Juegasme Un cambio a tu suerte Gracias Un cambio Un cambio Un cambio Un cambio Un cambio